La policía mexicana ha encontrado 35 cadáveres, los de 23 hombres y 12 mujeres, abandonados en dos vehículos de carga en una avenida del puerto de Veracruz. Al parecer eran presuntos miembros del cártel de las drogas de los Zetas, supuestamente fueron asesinados por la organización rival del Golfo, aunque las investigaciones continúan. El estado de Veracruz es escenario de violentos enfrentamientos entre los cárteles de la droga de los Zetas, Golfo y la familia michoacana. Hemos iniciado las averiguaciones correspondientes, se ha logrado la identificación de algunos de los cuerpos y se ha confirmado a través de Plataforma México que todos ellos tenían antecedentes penales y se dedicaban a actividades vinculadas al crimen organizado.